Era una propuesta que era mentira, y la prueba de ello es que a los dos días caducó como un yogur. Si fuera mentira no la hubieran retirado, a lo mejor. Yo creo que precisamente lo que se ve es que era mentira, que el Partido Socialista nunca quiso hacer esa propuesta y se vio forzado porque... ¿Y por qué no la aceptaron? Cuando fuerzan ustedes, ¿qué le hacen? Este es el momento, la voy a aceptar. Por dos razones. La primera que era mentira, y se demuestra, insisto, en que la retiraron en cuanto pudieron, caducó como si fuese un yogur. Pero la más importante es que a nosotros el Partido Socialista nos ha acusado durante mucho tiempo de solamente querer sillones. Si quisiésemos sillones, lo has dicho bien, yo podría ser vicepresidenta, pero nosotros nunca hemos querido sillones. Queremos cambiar la vida de la gente. Y si nos ofrecen sillones sin la capacidad de cambiar la vida de la gente, sin políticas que nos permitan decir vamos a subir el salario mínimo a 1.200 euros, vamos a regular el precio de los alquileres, vamos a poder ocupar el Ministerio de Vivienda, que ahora mismo no es un ministerio, es una secretaría general, para regular el precio de los alquileres. Ahora, si nos dicen, oiga, usted va a ser ministro de Vivienda para salir a dar la cara por un ministro de Fomento y por una ministra de Justicia que no les da la gana asumir la legalidad internacional y hacer que no haya desahucios en este país, o regular el precio de los alquileres, pues no, mire. Nosotros queremos cambiar la vida de la gente y por eso siempre planteamos una negociación integral que hablase de políticas y de responsabilidad.